Boston, la pelota impacta en el brazo, a la altura de la cintura y después va al brazo de Canovio y la pelota después se pierde al córner, queda atrapada entre la cintura y el brazo la pelota, acá viene atacando Boston, la pelota va a ser despedida sobre el arco, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River, sorprende Boston River a Peñarol, consigue poner el primero en el partido ahí está Agustín Dávila, marcando el tanto, la famosa ley del ex se cumple otra vez Agustín Dávila anota para Boston, levantó la mirada, se la coló por arriba a Neto Volpi ¡Gol de Boston River, voló para la foto el arquero, ni la vio! Argentina, Nahuel Pan, se mueve Falcón, va a llegar Nahuel Pan, 16 con 30 ahí llega el argentino, va Nahuel Pan, Nahuel Pan, se mueve Falcón, se mueve Falcón va Nahuel Pan, va Nahuel Pan, va Nahuel Pan, va Nahuel Pan, llegará el penal para Peñarol no lo mira el argentino, tomará el penal Ariel Nahuel Pan, busca empardar Peñarol 16 con 40, gana Boston Uracedo, Fedorchuk va a dar la orden para que Nahuel Pan se encamine hacia la redonda va a entrarle a la pecosa Nahuel Pan, oportunidad para Peñarol de empatar, Nahuel Pan, Nahuel Pan, Nahuel Pan, tiró ¡Gol de Peñarol, Nahuel Pan, abajo ajustado, a ese lado fue Falcón, señoras y señores, de penal, lo empata a los 17 Nahuel Pan, 1-1 ¡Gol de Peñarol, Nahuel Pan! Nahuel Pan salió furioso, corriendo por la vereda de la felicidad para gritar el gol celebrando el argentino a los 34 minutos con 20 y abrazado ahora con Canovio el tanto que le permite a Peñarol consumar la remontada Peñarol se pone 2-1 sobre Boston River de pelota quieta por arriba y con la receta de Ariel Nahuel Pan ¡Peñarol pasa a ganar! Chocando Pedro Silva con Giovanni, va a tirar Canovio ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Canovio! ¡Gol de Peñarol, Canovio, Canovio ajusta el remate abajo contra el vertical derecho marcando el tercero de Peñarol, después se quita la camiseta, celebra de modo particular con bronca, con furia 3-1 se pone Peñarol, el descuido de Boston dejó toda la calle del centro libre, Canovio aprovechó, ajustó y la ha metido 3-1 ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol, Canovio! ¡Muy libre! ¡Gol de Peñarol, Cuervo Torres, golón, golón del 10 de Peñarol estamos jugando 16 minutos, Peñarol canta el cuarto, lo hace el talentoso Facundo Torres Edgar Elizalde, el de Cazupá, perdió, lo sé qué, ahí tomó la pelota Boston River, va la pelota hacia atrás, atención, gol ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol de Boston River, la bandeira, la bandeira llegó para definir entre las piernas de Neto Volpi se equivocó Elizalde ahora que había tenido un partido aceptable pero en una jugada precipitó la rápida recuperación de Boston River el toque en dirección del jugador de la bandeira y la bandeira enganchó frente a Cajelmacher y la pelota terminó al fondo del arco el partido se pone 4-2 sí, un error de Elizalde, ¿no? con otro golpe de cabeza, de ahí sale la contra de los Mirasoles atención a esta jugada, está picando la Quintana por el medio la va llevando Peñarol la pelota para el Canario va a tirar, tiró el Canario por arriba ¡Gol! 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 ¡Amarga de Lluvia! ¡Gol! ¡Gol! de Peñarol Agustín Álvarez Martínez una jugada que fue llevando adelante Peñarol por el sector de la zurda hasta que quedó en los zapatos del Canario el gran goleador juvenil que tiene Peñarol la coló por arriba de Falcón corriéndole al mismo tiempo el telón al partido lo hace el Canario flor de gol de Agustín Álvarez Martínez tras la asistencia de Canovio ahí fue a buscarle Álvarez Martínez entre él y el zaguero que va a trancarlo e impacta la pelota el toque de Canovio la bola que rebota en un zaguero la baja Álvarez Martínez y ahí va a pegarle el zaguero de Boston para rechazar y termina metiéndole en el arco ¡Lotería!